Bueno, durante un operativo en un sector de Retaloleu, las fuerzas de seguridad capturaron a dos personas cuando portaban un arma de fuego. Se presume que los detenidos cooperan con una banda de pandilleros que, pues, obviamente, operan en el lugar. Agentes de la Policía Nacional Civil capturaron a un piloto de mototaxi y a una pasajera que portaba un arma de fuego. La detención se registró en la calle principal del Cantón Dolores, zona 6 de la cabecera departamental, cuando la policía realizaba operativos de rutina en el sector. El piloto de la mototaxi fue identificado como Maynor Enrique Moreno, de 28 años, y Jennifer Díaz Bonilla, de 19, originaria del municipio de Champerico, viajaba como pasajera en la mototaxi. El oficial de la PNC, Óscar Rojas, comentó que la fémina se hacía pasar por menor de edad, ya que indicaba tener 15 años, pero la investigación comprobó que tiene 19. Ella es originaria del barrio Viñas del Mar del municipio de Champerico, se dirigía hacia la lotificación Rodríguez, al parecer a entregar el arma de fuego a un grupo de pandilleros que operan esta cabecera departamental. Hay muchos mototaxistas que han sido, algunos ya murieron, algunos los han asustado, y viendo la situación ahorita que está pasando, qué rumbo llevaba el joven, a dónde la llevaba, o lo llevaban a él. Entonces todo eso ya entra otra vez en pánico a todos los choferes mototaxistas, y también pedimos que las autoridades tomen cartas en el asunto, para que de esa manera haya mejor protección, y ya nosotros también con aquella seguridad podamos conducirnos con el pasajero, porque no sabemos ni, solo subimos al pasajero, y no sabemos ni a quién llevamos, y entonces ese es el problema. Un buen grupo de pilotos de mototaxi se apersonó al lugar de la captura de los sindicados para exigir a las autoridades mayor seguridad. Los capturados fueron remitidos hacia la comisaría 34 de la PNC, donde quedaron en poder del juzgado competente. Desde Retaluleu reportó Mario Tumín.